Buenas noches, hoy en la famosa cerveza doble Malta, directa desde Barcelona, ideal para temporadas de otoño e invierno, aunque lo puedes encontrar en cualquier época del año, Full Dam, Mars & Beer, así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Barcelona, España, de la cervecería Dam, propiedad del holding cervecero Dam, así que veamos algo de su historia. La historia de la cervecería Dam comienza en 1876 en Barcelona, España, fundada por Agus Guzmán Dam y Josep Dam, inicialmente elaborando una cerveza Lager, llamada hoy en día Estrella Dam, seguida por Bogdan y Xiveca. Pero es después de 1953 que tras adquirir la cervecería El Turia, originaria de Valencia, en donde destacaba su popular cerveza Turia Marsen, la cual deciden descatalogarla por 60 años. Para tratar de evitar una competencia directa con su nueva cerveza, Full Dam Doble Malta Mars & Beer, producida inicialmente de diciembre a marzo y desde 1955 producida todo el año. Cerveza, cerveza que originalmente se elaboraba en invierno, antes de la invención de los sistemas de refrigeración, en la que la cerveza se le añadía Doble Malta, técnica utilizada desde el siglo XIX, para conservar la cerveza y controlar la levadura durante los calurosos meses de primavera y verano, que en condiciones normales y debido a la temperatura de las estaciones, no permitía la correcta fermentación del mosto con la levadura. Con el doble de Malta, la cerveza soportaba todo el verano sin echarse a perder, dentro de los cuales maduraba hasta inicios de otoño, imitando las típicas cervezas de Baviera con su famoso festival Oktoberfest. Hoy en día, Full Dam combina su estilo con la tradición cervecera. Es una Marcin Beer de fermentación baja, 7.2 grados de alcohol por volumen, 330 mililitros de grites agua, malta de cebada, arroz, maíz, lúpulos nougat, magnum, taurus, halartao y levadura. Se recuerda entre los 6 y 8 grados centígrados, algo fría, así que vamos a algo de su bonito diseño. Botella ámbar personalizada Diseño ambiguo e incoherente Corcholata que hace honor a Augustus Guzmán Damm En el collarín y en la etiqueta central a manera de horror vacui Cargada de mensajes que quitan identidad a la cerveza debido a los distintos idiomas y tipografías Sobre un magistral fondo verde que esconde los errores de diseño, destaca Paul Damm Que hace referencia a la doble malta El auténtico carácter de la cerveza Cerveza extra desde 1955 La cerveza original de marzo Y poco perceptible, la firma de su fundador Sin lugar a dudas, un diseño que causa emociones encontradas Se recomienda ver un vaso shaker o un tarro, así que destapemos y sirvamos El auténtico carácter de la cerveza Al final del video dejo una selección de servicios europeos muy famosos, así que veamos. Se ve bien, es un dorado oscuro ámbar, ámbar para ser preciso, es cristalina, espuma blanca, de poca retención, burbuja grande, buena carbonatación. Se ve un poquito mejor que otras cervezas, pero se ve muy bien. Ok, vayamos con las aromáticas. Pues muy ligeros aromas, pero es obvio que destacan las maltas, la malta pálida y algo a hierba seca. No destaca nada más. No percibí la nota alcohólica que me habían comentado algunos otros cerveceros, pero pues no es lo que esperaba, esperaba un poquito más de aromas. Ok, vayamos a lo bueno. Salud. Notas sutiles a malta y lúpulo. Es dulce. Algo afrutadas, caramelo, malta tostada y una nota alcohólica en el fondo. Recuerden que son 7.2 grados. No se notan, pero se notan con un pequeño calentamiento en la boca. Y de hecho también es famosa por eso. Es ligeramente ácida, de cuerpo medio, final largo, ligeramente amargo y seco. Es una cerveza para vacaciones de verano. No olvides tomarla fría, ya que tendrá un efecto negativo si la dejas calentar. Pero en general está bien. No era lo que esperaba, pero está bien para divertirte un rato. Para amaridaje, una buena tabla de embutidos ibéricos. Mi impresión general de Full Dam Marzen Beer. No sé si llamaría a esta cerveza una cerveza con carácter, como la esperaba. Posiblemente tendrá carácter para aquellas personas que solo beben cervezas Lager Macro y la prueban. Me ha decepcionado un poco debido a las expectativas que tenía de esta cerveza. Tampoco es mala. Es posible que de barril tenga un mejor sabor. Debería de probarla en España. Una buena cerveza si no eres muy exigente o deseas vista inmediata y quieres probar algo distinto. Simplemente es algo estándar. Y tampoco es nada compleja. Simplemente fácil de beber. Por lo pronto de calificación le doy 7 estrellas de 10. Ok. Full Dam Marzen Beer no era lo que esperaba. Tiene un buen diseño. Tiene un buen diseño. Tiene un buen marketing. Tiene un buen diseño. Y en general la cervecería Dam tiene buena reputación. Pronto traeré la cerveza Inetti Dam, que en teoría es muy buena. Pero Full Dam Marzen Beer no era lo que esperaba. Y para ti, ¿cuál cerveza española te ha gustado? ¿Has probado alguna cerveza española? Cervezas internacionales españolas hay muy pocas. Bueno, por lo menos que llegan a América. Pero tú hazme saber en los comentarios cuál es la que más te ha gustado. Por lo pronto Marzen Beer nos queda de ver un poco. Bueno, ok. Muchas gracias a todos por ver los videos. Saludos a todos los suscriptores. Y si gustan saber más sobre cervezas y el mundo cervecero. Consideren suscribirse al canal. Y si te gustó el video no se te olvide de dejar tu like para que la plataforma lo recomiende. Y poder llegar a más amantes de la cerveza. Comparte y comenta todo lo que quieras. Esto fue BeatBlogger y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!